Tú sabes que papelera no soy y todo lo que siento en mi corazón y mi alma lo que tengo que soltar, le dijo. Si algo caracteriza a Chiqui Bambam es que es una mujer sin filtro que dice las cosas tal cual la siente. La carismática conductora e influence dominicana se unió esta semana a la transmisión en vivo que llevaron a cabo Aleska Genesis y Coves Nina en las redes sociales y con total sinceridad y honestidad compartió lo que piensa sobre la modelo venezolana y su relación con Clovis. Aleska de mujer a mujer yo te voy a decir algo porque tú sabes que papelera no soy y todo lo que siento en mi corazón y mi alma lo tengo que soltar. Aleska no te creo, lo primero es que no te creo, le dijo la copresentadora de las mañanas de Telemundo en el directo. Pero es que nadie me cree nada, no tardó en reaccionar Aleska a sus palabras. La también copresentadora de En Casa con Telemundo, quien supera en Instagram los 3 millones de seguidores, fue muy honesta con la ex habitante de la casa de los famosos 4. Te voy a decir porque yo no te creo. Tú dijiste que yo te estaba tirando tierra en el show. No te estaba tirando tierra, yo soy honesta y objetiva. No te creo. Y me caes bien y te admiro y tienes muchas cosas que muchas mujeres debemos de tener. Pero no te creo por la grabadera porque con la grabadera es como que tú le estás estrujando a la gente en la cara, le dijo. La respuesta de Aleska no se hizo esperar. Pero no es así mi amor, yo simplemente estoy disfrutando, le dejó claro. Si no me crees no importa, tú te vas a dar cuenta solita. A lo que Chequy Bambam comentó, eso es lo que quiero, yo quiero que tú calles bocas. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.